La crónica de una muerte anunciada, ya mucho tiempo anunciándonos esto, no nos pilla de sorpresa, por desgracia, no nos pilla de sorpresa, genera incredulidad, porque cuando tú llevas 40 años trabajando en unos proyectos que se inician con el trabajo de trabajo segura, se crea una economía y es una infraestructura completamente sostenible, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista medioambiental. Te planteas, pero ¿cómo puede haber gente tan ciega gobernando este país? Así define el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de la provincia de Alicante, José Vicente Andreu, la decisión del gobierno de recortar en un 40% los caudales trasvasados a Alicante, Murcia y Almería. Una decisión que Asaja Alicante denunciará por el perjuicio que supone. Vamos a recurrir por vía judicial esta decisión, pero creo que el gobierno valenciano y el Partido Socialista Valenciano tenía... su función no es ir a los tribunales, tenía que haber puesto todo su peso antes de esta decisión, para que se llegara realmente a un diálogo y a una posición de equilibrio entre las partes. Pero la posición del gobierno central, del PSOE nacional y de la ministra, sobre todo de la ministra, con su absoluta intransigencia y radicalidad ecológica e ideológica, pues nos lleva a una situación absurda que tendremos que tratar de solventarla si no lo remedia finalmente el Consejo de Ministros, pues vía Tribunal Supremo en un recurso. La supresión de 108 hectómetros cúbicos de caudal supone un daño económico y social. Las primeras reacciones políticas nos han hecho de esperar. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha declarado que hay razones para llevar ante los tribunales este asunto. En este caso, yo lo quiero decir con total rotundidad, creo que tenemos razones jurídicas, políticas, sociales y económicas para continuar defendiendo nuestra posición en el ámbito que sea necesario. Mientras que el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, considera que ha sido una decisión meramente política y hay que decidir entre el Partido Socialista o el agua. El Partido Socialista de Pedro Sánchez, de Chimo Puig, y de Emiliano García Paje, se está convirtiendo incompatible con el futuro de la comunidad valenciana. Sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de rigor técnico, sin ningún tipo de solidaridad, sin ningún tipo de futuro y con toda la demagogia e insolidaridad posible, nos estamos encontrando con que va a llegar un momento que vamos a tener que elegir definitivamente entre el Partido Socialista o agua. Asaja Alicante hace un llamamiento a Puig para que solicite una reunión urgente en Madrid con el Ministerio de Transición Ecológica a fin de evitar el incremento de los caudales ecológicos y la sentencia de muerte para la huerta alicantina. Mientras tanto, convocarán concentraciones y manifestaciones para evidenciar su malestar y desacuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!